A más de 68 mil millones de pesos asciende la ganancia que obtuvo el sistema de ISAPRES durante el año pasado. Bueno, así lo dio a conocer ayer la Superintendencia de Salud, que reveló además que el incremento en cada ISAPRES se debe a las cotizaciones de sus clientes. Esto significa que están aumentando el precio de los planes. ¿A qué se debe o se debe a algún otro factor? Es lo que le vamos a preguntar esta mañana al ex Superintendente de ISAPRES, el doctor Manuel Inostroza. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días, Mónica. ¿Qué le parecen estas utilidades de las ISAPRES? Porque ellas dicen que es parte del negocio, que la gente está contenta en el sistema, según las encuestas que ellos manejan. Bueno, a mí me parece que son producto de una sobre reacción y sobre reajuste en los precios de los planes. Hay que recordar que las utilidades al año 2009 habían bajado un 62% en los últimos cuatro años desde el 2005, desde que se aplicó la nueva ley de ISAPRES. Y en los dos primeros años del gobierno del presidente Piñera han aumentado en un 260%, de 26 mil millones de pesos a 68 mil. ¿Por qué? Porque se reajustó un 6% el año pasado el precio base de los planes. Los dos años anteriores habían sido 0,9 y 1,1, es decir, cinco o seis veces más que los dos años anteriores. Y porque el precio del auge, que era una prima que se cobra parte en el sistema de salud, se reajustó el año 2010 en un 155%. Entonces, la suma de estas dos alzas en los dos últimos años, además que prácticamente ha casi triplicado las utilidades. Ahora, yo en ese sentido me sumo al llamado que ha hecho el superintendente actual. Con estas espaldas financieras, este año, si realmente le interesan los afiliados al sistema de salud privado, el reajuste debería ser cercano a CEMP. Bueno, pero ¿qué alternativa tiene el pobre afiliado? Vamos a ir ya a ese tema, pero antes quería preguntarle lo siguiente. A ver, si uno le sube en el plan, en la parte base, me imagino que está justificado por el alza del precio de las prestaciones médicas. ¿O no? Para que el ISAPE le sube a uno el precio del plan. Lo que pasa es que hoy día no existe un indicador que permita evaluar, salvo que la superintendencia anticipe, y aquí ha habido una falta de anticipación en algunos temas, respecto si el incremento del gasto en un cierto porcentaje, por decirte, frente al 6% el año pasado, la superintendencia hubiera dicho, mire, el reajuste de incremento de consultas médicas, insumos, medicamentos, es del orden del 5,8%, y por lo tanto un reajuste del 6% tiene correlación. Hoy día no sabemos, porque esa acción, esa acción explícita que podría hacer la superintendencia de salud, aún no teniendo facultad legal, no la está ejerciendo. Por eso que ahora un proyecto de ley está planteando la construcción de este IPC de la salud, que sería una tarea entre la superintendencia, el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el que está a cargo de todas las estadísticas nacionales en Chile, para precisamente fijar este parámetro y poder correlacionar si un incremento futuro de los precios de los planes de salud tiene correlato o no con un incremento efectivo del costo de las prestaciones. Mi pregunta va no solamente a eso, sino también a decir, si son más caros los doctores para que la gente no entienda, los exámenes médicos, en fin, la ISAP te tiene que cobrar más en tu plan, porque está gastando más. Pero lo que pasa es que en el sistema actual hay ISAPR que son dueñas de las clínicas. Entonces aquí hay como un sistema en el cual el que tiene que subir el precio es el mismo dueño del que te cobra al final. Sí, es cierto, respecto, y ahí tiene que también ver el tema de lo que es la regulación por la integración vertical, pero lo que el incremento de las utilidades te está indicando, y por eso es que es tan evidente la indignación de la ciudadanía, es que claramente el incremento del precio que está cobrando el plan de salud está muy por sobre el incremento de los gastos. Porque si el incremento fuera aparejado, nadie está diciendo que las ISAPR pierdan plata, porque si las ISAPR perdieran plata el sistema desaparecería, sino que lo que estamos diciendo es que se ajusten a utilidades razonables que habían tenido en el pasado, de 2% promedio, 3% promedio máximo, En este caso es de más de 4%? En este caso llega a 4,7%. La industria que se le puede comparar son las compañías de seguros generales y de vida, que ha tenido en los últimos años rentabilidad del 2% cuando se mide ingreso por venta. Es decir, es temas que duplica, en el caso de ISAPR, la utilidad que están teniendo compañías con empresas similares. Pero más allá del pedido público, aquí la autoridad es poco lo que puede hacer, o sea, no puede obligarlas a congelar los planes, o sí. No, no se le puede obligar por ley, porque en Chile existe un modelo en que tenemos libertad de precio, pero sí puede haber, de hecho, había ocurrido años anteriores que las utilidades venían ajustándose a una medida razonable y ahora se han prácticamente triplicado en dos años. ¿Y qué puede hacer el usuario entonces? Porque ayer yo conversaba con el superintendente en una entrevista a la tarde y me decía que, por ejemplo, el CERNAC de la salud, que es algo que está dando vuelta, a juicio de él no es necesario. ¿Se requiere algo similar al CERNAC financiero para la salud? Mire, la superintendencia y el sistema judicial hoy día tiene dos mecanismos para reclamar. En el caso de los beneficiarios cautivos, y esto es algo que se creó mucho antes, digamos, de la llegada de Luis Romero como superintendente, el que es cautivo, que tiene una preexistencia o que por edad no se puede cambiar de ISAPE, puede recurrir a la superintendencia de salud y la superintendencia de salud le fija un reajuste que calcula la superintendencia en base a este indicador técnico que digo yo y que es normalmente la mitad de lo que es el reajuste que normalmente establece la ISAPE en términos comerciales. Esa es una opción. Y la otra opción es recurrir de recursos de protección. Hoy día hay, el año pasado, por lo menos 21.500 personas que recurrieron a los tribunales de justicia mediante recursos de protección y en el 99,9%, por no decir el 100, se le llevó a cero. Pero respecto a la pregunta, ¿se necesita o no algo similar a un SENAC financiero para la salud? Si tú me preguntas, la superintendencia tiene todas las atribuciones para fiscalizar y para sancionar incluso más allá de las que tiene el SENAC. Recordemos que el SENAC no tiene facultad de arbitraje, no tiene facultad para resolver reclamos administrativos, solo puede mediar y si la empresa no quiere mediar, puede llevar un recurso a los tribunales de justicia. Por ese sentido, yo llamaría que la superintendencia de salud ejerza mucho más activamente el rol. Aquí hay que denunciar, hacer balances críticos, estándares de reclamo, estándares de fiscalización, multa, hacerlos mucho más proactivamente, porque se puede con la misma regulación hacer que las ISAPRES tengan utilidades más razonables y no que en esta sensación de libertad se produzcan estos reajustes que han incrementado las utilidades casi tres veces. Sí, Nustrosa, quiero hacer participar a gente que lo está escribiendo a través de Twitter, personas que nos están viendo hasta ahora desde sus casas, y preguntarles dos cosas que son preguntas mías también. O sea, ¿por qué las ISAPRES suben los planes si la cuota es en UF? Primero, te hacen cuota en UF y después te suben el plan. Y dos, ¿podría ser que las ISAPRES no solamente no subieran los planes este año, sino que los rebajaran? ¿Se puede ir para atrás? Mira, en la práctica es prácticamente imposible. Pero por una presión ciudadana. Pudiese ocurrir, pudiese ocurrir. Hasta ahora nunca ha habido la experiencia de que una ISAPRES rebaje los costos. Lo que sí ha habido la experiencia, y la vivimos una ISAPRES del mercado durante cinco años, mantuvo el reajuste en cero. Ahora, lo mantuvo solo en UF. O sea, también el punto es que la ISAPRES hoy día pueden fijar los valores, o en UF o en pesos. La mayoría, más del 92% de los planes de salud, está en UF. Por lo tanto, ya tienen implícito un reajuste, que es el reajuste del IPC. Y además de ese reajuste del IPC, pueden establecer un reajuste adicional. Por eso es que la idea de un IPC de la salud, que es el que se está discutiendo por ley, el año pasado participamos, a mí me invitaron a participar y llegamos a un acuerdo. Yo espero que ese proyecto de ley se apruebe en el Parlamento, porque eso nos permitiría acotar, junto, insisto, al rol fiscalizador de la Superintendencia de Salud, de informar proactivamente y ajustar el incremento de precios de los planes de salud. Porque, insisto, tampoco se trata de que hagamos desaparecer, en mi opinión, por lo menos, no creo que sea bueno hacer desaparecer el sector privado. Yo creo que la gente puede vivir y coexistir un buen sistema público con un mejor FONASA y con mejores ISAPRES. Pero más regulación. Pero mayor regulación respecto a este tipo, y para eso hay que aprobar el proyecto de ley. Hay un plan garantizado que elimina las tablas de factores de riesgo. Creo que ese es un buen avance. La última reforma la hicimos en el 2005, han pasado siete años, y creo que hoy día se requieren más regulaciones para proteger a los usuarios. Muy bien. Muchas gracias, señor Inostrosa, porque ya no es ex superintendente, por habernos acompañado y aclarar algunas de las dudas que tenemos. No, encantado. Y cada vez que me inviten estaré con ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenos días.